hola gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de sparking zero aquí en el canal de dragon ball z budokai tenkaichi 4 hoy vamos a hacer un repaso sobre todo lo que ha salido en dragon ball sparking zero lo vamos a repasar aquí en el canal es muy importante que le prestéis atención a este vídeo porque hay mucha gente que anda perdida fecha de lanzamiento gameplay cositas que se han lanzado lo primero que todo es que este contenido que va a lanzarse en este vídeo es completamente oficial y lo segundo de todo es que mucha gente vale quiero hacer aquí un inciso iba a hacer un vídeo sobre esto pero creo que no hace falta hacerlo lo voy a decir aquí hay mucha gente que directamente es imbécil vale comparan los gráficos del sparking zero del tenkaichi 4 con el tenkaichi 3 y no sé si es que es la misma nota nostalgia que los atontos a los atonta vale o no quieren ver más allá de la realidad que que quiero decir con esto quiero decir que está bien que el dragon ball budokai tenkaichi 3 el 2 sobre todo el 3 marcó una época realmente increíble pero sí que es verdad y sí que es cierto que los gráficos del sparking zero la jugabilidad los movimientos no tienen nada que ver con el tenkaichi 3 estamos hablando de la continuación del tenkaichi 3 del tenkaichi 4 basta ya de hacer creer que el tenkaichi 3 es el mejor es un muy buen videojuego pero no es mejor que tenkaichi 4 o sea estás borracho compañero compañera si crees que el sparking zero va a ser peor que el tenkaichi 3 es la nostalgia está muy bien pero si empezamos a sacar fallos del tenkaichi 3 juego hoy en día que sería súper mega ortopédico controles que serían súper anticuados hay que avanzar un poco y hay gente que se queja de los gráficos del sparking zero y los compara con el tenkaichi 3 y dice que en su en su época el tenkaichi 3 era la hostia claro en su época era la hostia pero ahora no estamos en la época del tenkaichi 3 estamos en la del tenkaichi 4 y lo que estamos viendo es espectacular dicho esto os voy a hacer un repaso de todo lo que ha acontecido primero nos enseñaron nos enseñaron en el trailer reveal vale que es el trailer que veis aquí vale este trailer que veis aquí sobre el sparking zero que bueno nos volvió a todos un poquito locos porque cuando vimos esto la verdad es que alucinamos vale no sabíamos realmente que era vale y al final descubrió bueno resultó ser el dragon ball tenkaichi 4 en este teaser nosotros creíamos que esto iba a ser un remake del tenkaichi 1 una remistralización del tenkaichi 1 pero luego se confirmó que este videojuego de aquí es el dragon ball z budokai tenkaichi 4 sólo que ha adaptado el nombre de los títulos de los videojuegos de japón vale así que es una noticia muy pero que muy interesante no sé por qué no se escucha vale porque lo tengo vale lo tenía lo tenía muteado vale este es el primer teaser que nos enseñaron en un evento nos quedamos locos luego pasamos no sé si están todos en orden orden vale luego pasamos al anuncio que esto es muy importante vale luego pasamos al anuncio de el trailer del juego lo que vimos anteriormente era un teaser es un proyecto que se ha iniciado pero que ni siquiera tiene ni siquiera es trailer vale vimos un teaser donde teníamos aquí un gameplay muy poco avanzado no de lo que era coco y vegeta pero aún así alucinamos con los gráficos con los movimientos y sobre todo con la fluidez del gameplay la fluidez del gameplay es muy importante tenerla en cuenta en sparking 0 vale aquí vimos un poquito a lo que viene siendo freezer aquí yo alucine con los gráficos aquí anunciaron que se podía destruir el campo que iba a ir evolucionando el campo el terreno de combate a medida que el combate iba avanzando y aquí vimos que los gráficos realmente eran espectaculares eran increíbles se confirmaron algunos personajes y nos dejaron con un montón de hype vale luego llegó el anuncio del trailer de goku versus vegeta vale budokai tenkai series returns aquí ya vimos que el gameplay se pulió un poco más y vimos por primera vez el roster de personajes esto que veis aquí o que habéis visto es el roster de personajes de dragon ball sparking 0 aquí los personajes ya tenían un mejor sombreado ya eran diferentes el gameplay era completamente diferente y hacía que el juego cobrase más vida la iluminación era mejor vegeta por ejemplo se le ve mejor se le ve más iluminado se le ve que los gráficos los han ido trabajando el juego funcionando bastante fluido la verdad funcionando bastante bastante fluido entonces tenemos aquí el super saiyan de goku el de vegeta la verdad es que este trailer fue espectacular fue increíble y a mí personalmente me encantó sobre todo este vegeta los gráficos esta escena que hemos visto de goku y vegeta parecía sacada del manga el color del super saiyan y habían diferentes colores de pelo en el super saiyan con lo cual era espectacular y bueno vimos por aquí el super saiyan 3 que era espectacular hubo problemas o fallos gráficos en el trailer pero como con todos los trailers de dragon ball o de cualquier juego vimos las transformaciones vimos como vegeta se transformaban super saiyan god que era espectacular como estáis viendo aquí y era increíble vimos un pequeño gameplay de goku super saiyan god versus vegeta super saiyan god vale que fue tremendamente espectacular luego sacamos imágenes por las redes sociales a través de twitter todo esto era una pasada es que es una pasada todo esto es una pasada bueno el trailer trataba de los rivales no enfocado en goku y en vegeta no un poquito no ese es el trailer que vimos luego vimos vale un trailer más extenso porque aquí ya teníamos gameplay vale aquí ya teníamos gameplay este trailer personalmente me gustó pero hubo mucha gente que lo criticó lo criticó porque que si el hat ahora lo voy a explicar vale en este vídeo todo esto como digo es información oficial aquí en este trailer ya vimos que el sombreado de vegeta aquí cambiaba que los gráficos los habían cambiado vale habían hecho un upgrade de gráficos e iluminación vale vemos el combate quisieron quisieron enseñar aquí cómo es el gameplay personalmente la estrategia del marketing que ha hecho bandai con sparking zero me gusta mucho he de felicitar a bandai nanko antes de continuar con el vídeo porque la estrategia de marketing es muy buena lo único que ostras hace dos días lanzaron el trailer de master maestro versus aprendiz y ostras me parece que se pasaron un poco no para un trailer de un minuto y medio dos haces un estreno y anuncias un directo hubiese publicado el vídeo y ya está pero como ya digo eso es una cuestión personal de cada uno vale una cuestión personal de cada uno este trailer ya lo habíamos visto lo reproducieron vale guay leis no vale salía aquí el creador de dragon ball y un fruta ni creador del sparking zero vale que estaba trabajando junto al creador de los anteriores tenkaichis para enseñar un gameplay un show que es el gameplay y esto lo vamos a omitir vale pero vamos a ver el gameplay aquí la iluminación como veis ya estaba cambiada aquí la iluminación no sé si es que va a haber un modo rendimiento y un modo calidad pero aquí la iluminación estaba cambiada y ha pegado un pedazo de upgrade aquí el juego tremendamente increíble vale un goku también es que es que es que es que es brutal es brutal aquí veíamos el gameplay y la gente criticó esto pero la verdad es que no tiene sentido criticarlo porque el mismo hat que veis en el tenkaichi 4 el hat son las barras de vida son más grandes y ocupan más en el tenkaichi 3 pero es lo mismo tenemos los puntos los puntitos verdes que veis ahí que son el número de barras de vida que tenemos tenemos la barra de vida que es lo alargado de color verde tenemos la barra amarilla que es la barra del ki y el 0 y el 0 que están en la parte de goku y de vegeta significan el poder de energía que tenemos lo que también está en el tenkaichi 3 es que esto está mejorado tenemos un hut más limpio mejor que ocupa menos en la pantalla y que podemos ver más mapa pues nada la gente a criticarlo que si no me gusta que si no sé que está claro que cada uno puede tener su opinión pero a mí me ha encantado minimalista moderno como tiene que ser a mí me ha gustado el hat bastante además cada vez que pegas un golpe y se le quita vida el hat tiene como un mini efecto no sé si lo habéis visto no me parece espectacular me parece espectacular va subiendo el nivel de vida goku y vegeta en el avatar si os habéis dado cuenta tenéis tienen como una media luna esa media luna esa media luna es el nivel de carga hasta que suben los puntos de energía vale aquí perdonad porque antes me he equivocado aquí es donde vamos a ver que el garlic gun está mejorado aquí el garlic gun está mejorado aquí vegeta está con la iluminación correcta y los gráficos correctos después de este pedazo de upgrade vale que me parece espectacular enseñaron algunas cosas las auras por supuesto y el mapa espectaculares es decir el número de hit lo tenemos a los laterales es que es que se tenga cuatro gente es que se tenga cuatro y estas mejoras han de estar no aquí tenemos algo transformándose en súper sean blue me encanta esto vale me encanta esto me encanta me parece brutal vale tenemos un poquito más de gameplay por aquí como estáis viendo fue me parece es que los diseños me parecen brutales los diseños me parecen brutales vale luego tenemos algunas modificaciones que comentan algunas habilidades que comentan vale y luego tenemos aquí el trailer donde enseñaban a dispo vale contra tranks que se confirmaron enseñaban también a cacunza enseñaban a napa por ejemplo enseñaban a jace es que se nota que se han centrado mucho en el fighter z porque los gráficos son muy muy parecidos y luego teníamos a broly a kale a caulifla que era espectacular todo esto en fin era increíble luego tuvimos el trailer de poder versus velocidad que es uno de los últimos que lanzaron vale que lo tenéis aquí básicamente sobre tranks master rossi tenemos a barter también tenemos a broly contra que flau caulifla que está ahí peleando y pegando un par de puñetazos vale creo que éste iba antes que el que os enseñado antes vale pero bueno nos enseñaron el poder versus la velocidad y ahora se han centrado en el último trailer que dura nada dos minutos que es el de maestro versus aprendiz vale aquí hemos visto que gohan san del futuro por ejemplo no tiene el brazo y lo han descensurado que el roster de personajes va aumentando poco a poco y han querido enfocar este gameplay a lo que viene siendo los maestros y los aprendices como ya os digo es que parece el tenkashi 3 parece perdón el tenkashi 4 parece es que parece que estás jugando a una serie vale no me adapto todavía estos gráficos de los buenos que son entonces que la gente diga que esto es peor que el tenkashi 3 no lo entiendo la verdad la verdad es que no lo entiendo y no quiero entenderlo tampoco pero no lo entiendo y me parece un poco raro no pero bueno gráficamente se ve espectacular gráficamente se ve increíble vale eso es todo lo oficial que ha salido del sparking si no como habéis visto ninguno de los trailers se muestra fecha se muestra absolutamente nada vale absolutamente nada por eso es importante que os quedéis este vídeo porque os va a resolver muchas dudas de lo que hasta hoy hasta día 1 del 5 de 2024 pues tenemos disponible en dragon ball sparking si no estas son todas las novedades todos los trailers vale no hay ningún ninguna fecha de lanzamiento ni nada por el estilo vale por supuesto pero esperemos que pronto saquen la fecha de lanzamiento no tenemos aquí un poquito el tráiler que mostraron bills y weiss que también son tremendamente espectaculares tremendamente increíbles me parecen me parecen bárbaros me parecen bárbaros estos personajes como ya os digo el helado y demás me parece increíble y bueno luego tenemos a gohan y a tranks que los han querido también bueno mostrar aquí en el en el canal me parece muy increíble la inmersidad que da el mapa no los androides lo tenemos por aquí también tenemos agua del futuro sin el brazo que eso me parece me parece una barbaridad me parece una barbaridad tremenda vale y me gusta mucho me gusta mucho y gente esto es increíble es increíble como se ve gráficamente vamos a comparar el tenk h3 con este hombre el tenk h3 ha sido una leyenda de juego pero no puedes comparar con este va a ser mejor este hombre a ver si no te lo quieres creer pues cómete un pimiento compañero cómete un pimiento vale te comes un pimiento y cuando te lo hayas comido pues hablamos todo esto es lo que tenemos acerca de novedades y noticias de dragon ball spark en 0 no hay fecha espero ver otro trailer en el summer gamer fest espero en verano si no se retrasa el juego saber la fecha de lanzamiento del tenkaichi 4 vale lo sabremos en verano y si en verano no sabemos nada lamentablemente nos vamos a temer que va a haber algún tipo de retraso del videojuego canal secundario oficial espero que me sigáis subimos noticias de videojuegos lo tenéis todo abajo en la descripción espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal secundario y a este redes sociales para no perderos nada y nos vemos en un nuevo vídeo gente hasta la próxima chao y y y y y y y